¿Cuáles son las 10 arañas más peligrosas del mundo? La araña del rincón es común en América del Sur y Central, y su veneno puede causar necrosis de la piel, lo que puede ser muy doloroso y potencialmente letal. Araña reclusa marrón. Esta araña es nativa de América del Norte, y su veneno también puede causar necrosis de la piel y otros síntomas graves, como fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. Araña viuda negra. La viuda negra es una de las arañas más conocidas por su veneno altamente tóxico, que puede causar dolor intenso, espasmos musculares y otros síntomas graves. Araña de saco. Estas arañas son comunes en todo el mundo, y su veneno puede causar dolor intenso, hinchazón y necrosis localizada de la piel. Araña de tela de embudo. Esta araña es nativa de Australia, y su veneno puede causar síntomas graves, como sudoración, temblores, náuseas y vómitos, e incluso puede ser mortal. Araña de la banana. Esta araña se encuentra en América Central y del Sur, y su veneno puede causar una variedad de síntomas graves, incluyendo dolor intenso, sudoración, taquicardia e incluso parálisis respiratoria. Araña del ratón. Esta araña es nativa de Europa y Asia, y su veneno puede causar una reacción alérgica grave en algunas personas. Araña de la seda dorada. Estas arañas son comunes en todo el mundo, y aunque su veneno no es peligroso para los humanos, sus grandes telas de seda pueden ser un peligro para las aves y otros animales que se enredan en ellas. Araña cangrejo. Estas arañas son comunes en Asia, y su veneno puede causar síntomas graves, como dolor intenso, náuseas y vómitos, y en casos raros, parálisis. Araña del lobo. Estas arañas son comunes en todo el mundo, y aunque su veneno no es peligroso para los humanos, sus mordeduras pueden ser dolorosas y pueden causar una reacción alérgica en algunas personas. Si te gusta este tipo de videos, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones, así no te pierdes nada de nuestros próximos videos. Aquí te dejo más videos increíbles para despertar tu curiosidad. Gracias. 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 Gracias.